maldita noche quisiera olvidar maldita noche hola sean bienvenidos a otro vídeo del canal yo soy crisis y hoy les traigo un unboxing en este caso el número 45 del canal bien gente volvemos con los unboxing en este caso el 46 como dije al principio sector 2814 como no podía ser de otra manera y me olvidé el cúter ahora vengo ahí está perfecto como siempre vamos a hacer la incisión de todos los unboxing hay preciso no está bueno no tan preciso porque no corto una goma a ésta no bueno ahí está bueno saben que acá pues ahí está al loco dejad de no sea difícil ahí está perfecto cada vez son menos cosas pero bueno el tema es que siempre sufren cosas inesperadas y terminas estando plata en cosas que no querés gastar plata y después estás en pelotas pero bueno acá andamos acá los regalitos de sector como siempre a lo último y que tenemos acá tenemos lo que es el lo es a tenemos el tomo número 5 de slam dando esta nueva edición ahí lo tenemos a abrió está en portada ahí va ahí solamente lo están viendo en alguna imagen que estoy poniendo ahora que se ve más de cerca les muestro un poco el tomo no hay mucho que les pueda decir de slam dam simplemente compren la que es una compra que no se van a arrepentir una gran obra un espocón que trasciende el espocón trasciende todo un clásico que creo que debería estar en todas las bibliotecas o al menos esa es mi opinión hay que mostrar un poquito de el tomito no bien no mucho más porque tampoco quiere apoyar aunque creo que ya todo el mundo le habrá leído aunque sea una vez quiero creer pero bueno siempre puede fallar a de paso ya les muestro esto del sector ahí va podemos ir a hanamichi ahí va y bueno el separador de ellos no queda forma una imagen en este caso ahí tenemos a todos los los clubes de las diferentes escuelas de slam dunk bueno esto dejamos a un lado y a ver otra vez el cúter casi me rebanó un dedo bueno tenemos esta hermosísima edición cansen van de yuyuhakuyo el tomo número 3 lo tenemos ahí en portada a kuwabara la verdad que no recuerdo qué pasó el tomo número 2 ya hace un tiempo que lo leí y la verdad que no recuerdo con un regalito bueno ahora se los voy a estar mostrando en un ratito bueno la edición es preciosa no hay mucho que decir si quieren conocer un poco más mi opinión y ver el tomo número 1 y bueno cuento un poquito de historia tengo una vecina en el canal que los invito a que la vean si es que no la vieron ahí vemos el arte no hay gente que no le gusta a mí no personalmente me parece muy lindo muy muy de esa época no el arte de bagashi eje una muy linda obra con una muy pero que muy linda edición que ya hace tiempo que la merecíamos en la argentina no sería de 15 tomitos así que estamos por el 3 recién ahí va y el regalito de sector viene con esta postal que bueno es la sobrecubierta no la portada del tomo número 3 bien vamos con lo último como dije fueron poquitas cosas haga esto para el piso y me compré lo que es reira q de inyo asano que creo que es la última obra que que hizo el señor indio asado a ver ahora estoy viendo un poco la edición y april les puedo decir que está bastante linda todo en mate viene con este cintillo ahí que hay unas palabras del autor supongo no lo estoy leyendo y no lo voy a leer ahora porque voy a perder tiempo pero bueno solamente todo lo que tengan que saber va a estar en la reseña que si me digne ya estará a su vida quiero creer puede fallar decía tu sam pero debería de estar ya en youtube así que los invito a que vean esa reseña si es que no la vieron bueno viene con página a color páginas a color ahí va ahí va me muestra un poquito el arte así nomás bueno es el arte de asano algunos les gustó no señor youtube me va a desmontizar la verdad es que esta obra no es la que más me ha gustado de inyo asano en cierto punto se torna un poco densa la lectura quizá la más autobiográfica del autor pero no quiere decir eso que es una obra muy divertida de leer ni emocionante no sé o sea tiene sus cosas hay una discusión por decirlo así casi llegando al final que me pareció que está muy bien llevada que la verdad es lo único que me acuerdo de la obra cuando leí por scans porque leí hace tiempo por scans y la verdad es que esa escena me quedó o sea que está muy bien hecha la premisa bueno creo que trataba de un mangaka que bueno estaba digamos en una etapa bastante desganada de su vida donde no están saliendo las cosas bien creo que se estaba divorciando se divorció de su esposa y bueno y el chabón está como tratando de encontrar un camino por decirlo así eso es lo que recuerdo no pero bueno ahí está tenemos inyo asano tomo único reiraku y bueno acá sector también tenía una postal de reiraku tenemos ella esa chica que bueno acá había un póster me parece a ver de qué es de tokyo me vencer muy lindo póster me va siempre se agradecen estos realitos del sector las postales separadores y toda la bola que siempre nos regala no bien dejamos esto acá y creo que he dicho todo lo que tiene decir poquitas compras porque la verdad como bien dije al principio la plata se va volando así que si tenés un poquito corazón acá en la descripción hay un link que ahí si me querés de una monedita yo no me ofendo así que bueno gente como yo siempre si este vídeo les gustó los invito a que leen like comenten se lo crean también pueden seguirme en mis redes tanto en instagram como twitter crisis manga que ahí siempre estoy avisando cuando hago de stream y cuando sabe pinte también porque no si tienes ahí una monedita extra y querés colaborar con el canal te invito a que seas miembro desde solamente de 20 pesos en adelante que vendía 20 pesos no es nada no compras ni un fin puff y a mí me estás ayudando un montón también puedes ganar con el link está en la descripción que si no sea directamente a mi cuenta de mercado po y eso es mucho muy copado así que sin nada más que decir nos estamos oliendo viendo en próximos vídeos o lo que sea nos vemos chau chau y